Aquí, parece que hay mucho que ver. Pero no me viene, amor. La gran parte de las cosas eran de mis padres. Las tuvieron a través de mis padres de los niños. Seguro que tu padre se levantaba preparando cada día con su overón. Hay muchos overones allí. Seguro que sí, santo Dios. Encontré una puya de overones. Hay muchos ahí. Se ve que se usaron bastante. Están sucios y tienen parches. Su madre quedaban increíbles. Nos gustaba mucho cuando conducía el caldo. Vaya, estos me están gritando que quieren volver al campo. Estos son lees. La ropa de trabajo era también hecha que muchos la siguen usando. ¿Qué talla era tu padre? De mi talla. Lo más importante aquí es mi talla. Si fueran más pequeños, una mujer o un hombre más pobre. Ahí la vemos. Vamos. Sofía Charra. Sofía Charra. Soy Sofía. Aguantamos, aguantamos. No la veo. No está Priscila. Con pie larga, molvivo. ¿Qué hago? ¿Se durmió? Las enamoradas, el virus. Mario Fuentes. Ana. Ana. Ana Kim Betty. Bueno. ¿No está? ¿Se fue? ¿Se fue? Hola. Hola. Diana. Diana. Cero. Sí. Llamadito. Ahí está. Ahí está. Hola, Esteban Chavarría. Ahí está, mirá. Ahí está. Sí. Hola, Pris. ¿Cómo estás? ¿Se me cayó todo? ¿Se me cayó todo? No, no. El blooper, el blooper de la noche. ¿Qué estás haciendo Priscila? Justo me tardé porque escuché un ruido y nada, fui y se le había caído un plato a mi mamá. Uy, se le rompió todo. ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Todo tranquilo? ¿No cenaste? Nada, digo, uy, voy a tardar un montón. ¿Ya cenaste Priscila o no? Sí, comí fideos con tuco. Sí, fideos con tuco. Me imagino, ¿lo hiciste vos? Sí. Dejé de mentir. Nada, yo no hago nada, soy vaga. ¿No cocinas? ¿No sabés cocinar? Sí, sé, pero soy vaga, no hago nada. ¿Dónde estás Priscila? Contame dónde estás. En mi pieza. Bien, pero ¿qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Estás acá en Córdoba? ¿Estás en el interior? ¿Dónde estás? Bueno, soy de Moreno, Buenos Aires. Ah, claro, ¿eh? Eso porque acá en GNC hay gente de todos lados, hay gente de México, de San Juan, de Tucumán. Ah, es verdad, es verdad. Un saludito ahí para toda la gente, para todas las provincias. Bien, ¿estás en Buenos Aires? ¿En qué parte? Buenos Aires, Moreno. Moreno, ahí está. ¿Para qué estoy poniendo el título mientras vos vas hablando? Bueno, voy a enviar el directo, así se conecta más gente. Mándalo, mándalo, yo también lo voy a mandar el directo para que se empiecen a enchufar todos. Dale. Bueno, ¿qué edad tenés? Estás re joven, Priscila. ¿Cuánto edad tenés? 16 tengo. Me parecía. Cumplí el 11 de mayo. ¿Cómo? Cumplí el 11 de mayo. El 11 de mayo. Bien, 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 perfecto, ahí está. Le estoy enviando un avioncito. Veo que maneja la tecnología, pero rápido. Un avionazo. Más o menos. Lo que pasa es que ahora, ¿viste? Con el tema de la cuarentena, todos los días hago vivo, después de las 12. Que, bueno, ahí fue cuando creo que te viene vivo de Lucas. El de Lucas. Sí, sí, ahí dijimos, con esta chica tenemos que hacer algo. Que estaban todos cantando, estaban haciendo un dueto, ahí está perfecto. Está muy bueno eso. Contame un poquito, empezar con un par de preguntitas rápidas ahí para conocerte un poquito más y después te veo que estás preparada ahí para cantar y, pero, ¿qué es lo que queremos, no? Bien, contame, ¿cómo te canto? ¿Tocas guitarra? ¿Tocas algún otro instrumento? Bueno, si estudié canto. No, no estudié. Me encantaría, porque, bueno, más que nada por el tema de las técnicas de respiración, todo eso, ¿viste? Me encantaría, pero todavía no estudié. Y iba a estudiar este año, pero al final, ¿viste? Bueno, con todo lo de la cuarentena ahí. Hola, chinito. Hola, chinito. Ya acabo de conectar. Che, ¿entonces estás haciendo el colegio? ¿Estás cursando el cole? Sí, estoy en quinto año de la secundaria ya. Bien. ¿Y tu idea cuando terminés, qué es el proyecto? ¿Querés dedicarte a esto? Sí, me encantaría dedicarme a la música, a vivir de la música. Ojalá se me dé, pero por ahora no tengo nada pensado así para estudiar y eso. No tengo nada. Igual me encantaría trabajar y estudiar, porque, bueno, me encanta la plata. No, va, y todo, todo, no. O sea, me encanta tener plata, ponérmela yo a la plata. Bien. Además, uno valora más las cosas teniendo su plata. Sí, consiguiendo con las manos de uno, ¿no? Está bueno, está bueno. Se te ve muy madura, a pesar de la edad que tenés, se te ve muy centrada, muy firme en lo que decís. Está muy bueno eso, ¿eh? Te lo rescato. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿tocás guitarra? ¿Tocás algún otro instrumento? ¿Algo de percusión, viento, teclado? Sé tocar el octapad, de todo un poquito, pero poquito sé. Bueno, el octapad, un poquito el timbal, el teclado, el ukelele. Ahora estoy aprendiendo, pero casi nada, todavía no sé nada de guitarra, pero estoy aprendiendo. Y nada, trato de aprender todo lo que tengo a mi alcance. Bien, bien, perfecto. Creo que es lo mejor que hay. ¿Quieres que vayamos rompiendo el hielo con alguna canción que tengas preparada? Bueno. ¿Vale? Dale. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar. Bueno, vamos a arrancar con Madre Soltera, que es el tema que más le gusta a la gente que lo cante. ¿Cómo se llama? ¿Madre Soltera? Madre Soltera de Marilyn. Bueno, dice así, creo que le gusta. Se enamoró, se enamoró, y todita se entregó con aquel que un día hasta el nombre le miró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio. Se enteró que llegó del fruto del amor, y él no aparece. Su pancita crece, su pancita crece, y el padre de la niña pregunta, ¿Quién será el papá? Una madre soltera más, que no guarda pena, que siempre luchará por ser mamá. Diles, ¿qué puede ser? Madre, si no es con él, cuéntale que serás una buena mamá. ¡Qué lindo, qué lindo! Tremendo, tremendo. ¿Cómo se llama lo que estás tocando? Ukelele. Ese es el ukelele. Parecido que, yo ni idea, ¿no? Pero parecido lo que es un charanguito, algo así. Sí, parecido nada más que, bueno, el charango tiene como 10 cuerdas. ¿Y este? Si se me hace 10 cuerdas, si se me hace difícil la guitarra que tiene 6, imagínate el charanguito. Igual creo que no es tan difícil porque se aprietan de a dos cuerdas juntas. Pero va por lo que sé, porque mi papá está estudiando trompeta, y ahí enseñan charango, enseñan canto, que bueno, ahí es donde iba a estudiar. ¿Quién te inició? ¿Tu hijo? ¿En la música? ¿Tu hijo te inició? ¿O solo agarraste, empezaste a agarrar instrumentos, empezaste a agarrar a utilizar? Mi papá es músico desde chico, 16, si no me equivoco también. Bueno, y ahora tiene 44. ¿Y sigue haciendo música? Sí, ahora está conmigo, yo tengo una banda que, bueno, se llama Priscila y la nueva versión. Y la nueva versión, eso. ¿Hace cuánto está ese formato, Priscila y la nueva versión? Y arrancamos en marzo, por ahí, si no me equivoco, o febrero. Y, bueno, la cuarentena, viste, nos dejó ahí. Pero habíamos arrancado y arrancamos bien. Fuimos a radios, fuimos a... Hicieron la vamos a gira de prensa, por diferentes lugares. Claro, sí, igual por acá, por el... No sé cómo se dice. Con urbano, ¿eh? Con urbano, ¿eh? ¿Cómo? No sé qué sería. La gira de prensa, viste, que es diferente... No sé, en la localidad va a decir, bueno, estoy en Moreno, en Matanza, y van a diferentes radios, a diferentes programas. Tuve casi todos los shows allá en Luján. Ah, en Luján. Sí, igual recién arrancamos, viste, pero... Pero bueno, nos estaba yendo bastante bien, ya era el principio, poquitos ensayos, todo, y ya habíamos arrancado bien. Las ganas se ven. Sí. Y, bueno, ahora, con la cuarentena quedó todo en la nada. Pero, bueno, esperemos que termine pronto y seguiremos con todo. Escuchame, ¿cómo definís tu música? ¿Qué es? ¿Es una cumbia, una cumbia canchera? ¿Es un...? ¿Qué es? ¿Qué música hacés? Cumbia. Cumbia. Sí. Pero, ¿viste que la cumbia? Hay una cumbia defensiva, hay una cumbia un poquito más cheta. ¿Qué cumbia? Para orientarme a la gente de Córdoba. No sé si sería cumbia colombiana, no sé si decirte, no estoy segura. Es una banda, Juana Rodríguez, no sé si... Ah, ahí está, ahí está. Sí, 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 para orientarme, bien. Pero eso no... Dale, ¿vamos con otro? Dale. Hoy ya no quiero verte conmigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti. O soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. 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 Vienes y te vas. Muy bueno, perfecto. Vamos a quitar cortitos. Sí, está bueno. Me gusta, ¿eh? Me gusta porque sintético, rápido, dinámico para mantener a la gente. Viste que la gente la tenés que mantener, ¿eh? Sí, es verdad. No sé, 20, 30, ponés 50 y después se te van a 10 y... Es verdad, es verdad. Bueno, ahora tengo las... Mirá, ayer transmití... Bueno, vendré a ser hoy. Yo transmito casi siempre después de las 12 porque no tengo celular. Se me rompió y, bueno, ahora no se puede ir a comprar celular. Pero, bueno, estoy usando, le saco el celular a mi abuela o a mi papá. El de mi papá lo uso todo el día, pero con ese no puedo transmitir en vivo, ¿viste? Entonces transmito con el de mi abuela, pero después de las 12. Entonces ahí aprovecho, si se quiere unir gente, se une, cantamos, compartimos música, que es lo más lindo. Y, bueno, entonces hago después de las 12. Y estuve hasta las 6 de la mañana casi... No, hasta las 7. Y la gente, te juro, hasta 20 personas llegaron. ¿Cómo? Las 7 de la mañana y la gente se unía igual. Mirá. Me hacen re aguante, la verdad, que tengo gente... Bueno, ahí está Lucas Napier, que yo le digo, eran 5 de la mañana y estaba el tipo ahí remándola, habían 2 conectados, 3, 4, vivo, para, en un ratito se subió a 15. 15 personas, 20 y así. Bueno, con él, ayer, bueno, ayer se durmió, pero a las 6 y algo se conectó y dice, ¿qué hace esta loca transmitiendo en vivo? Y bueno, se conectó y transmitimos un rato más y bueno, después ya tenía que devolverle el celular porque mi abuela se levanta re temprano para ir a trabajar, así que... Cargale el celu, o lo tenés cargado mientras vas transmitiendo. Sí, se lo cargo porque si no después hay que aguantarla, ¿viste? Te revienta la cabeza de tanto... Contame un poquito de tu intimidad. ¿Tenés tu papá? ¿Tenés hermanos, hermanas, mamá? Bueno, soy hija única, sí, tengo mi mamá, mi papá, que... ¿Te malcrian? ¿Te malcrian? ¿Te dan todos los gustos? Sí, es lo que se tienen que aguantar. Bueno, tengo mi mamá, mi papá, vivo con mi abuela, mis dos tías, mi tío. Somos como 7, ¿no? ¿Qué mamá tenés? ¿Cómo? ¿Mamá tenés? Sí, sí, mi mamá, mi papá, después mi abuela, mis dos tías. Ah, exacto. Bien, bien. ¿Y sos más con tu papá, más con pinche con tu papá, por el tema de la música o con tu vieja? Sí, mi mamá en sí no es nada de música, ¿viste? Igual como que ya la casa, ¿viste? Se da cuenta cuando desafino todo, ya tantos años también nos tuvo que bancar. Pero, pero no, nada de música. A veces se pone a cantar, ¿viste? A veces hacemos alguna fiesta así entre familia y eso, hacemos karaoke y canta algo. Pero no, no, el único, mi papá que es el que me metió, digamos, en esto, obviamente que con mi consentimiento, a mí me gustaba y, nada, cuando él iba a los ensayos me gustaba, ¿viste? Siempre me metía yo ahí re chiquita, pero metida. Y, bueno, y después arranqué a los ocho años, que, bueno, conocí a un cantante, que también era re plaga, lo re cargoseaba, todo. Y, bueno, y un día vino a grabar CDs acá a una cuadra de mi casa y me conoció, ¿viste? Yo le dije, hola, ¿cómo estás? No sé qué, ah, vos sos... Porque yo tenía mi Facebook Pichu la Mejor antes. Pichu. Pichu, Pichu la Mejor. Lo manejaba mi mamá y lo manejaba yo. Y, bueno, y me dice, hola, vos sos Pichu la Mejor. Sí, soy yo, re contenta. Y le conté que cantaba, qué sé yo. Y, bueno, hicimos un videito cantando la canción Muero por Ti. No sé si la conoces. Sí. Bueno, grabamos un videito cantando esa canción. Y me invitó a cantar a una plaza que está en Paso del Rey para el cierre de los cursos. Es la plaza más conocida, ¿viste? Que hacen, o sea, bailan folclore, todo, ¿viste? Ahí en la calle. Y, bueno, me invitó a ir a cantar para el cierre de los cursos. Hubo un montón de gente, ya nerviosita, me temblaban las rodillas. Y, bueno, ahí arrancó mi carrera. Ocho, nueve. Ocho, nueve, sí. Claro. Re niña, re niña. Ahí dijiste, esto es lo que quiero elegir para... Sí, me encantó, además. Tenía un club de fans que, bueno, después me empezaron a seguir, ¿viste? Siempre me hacían el aguante. No era de subir muchos videos, nada. Es más, creo que subí un video a Facebook cantando cuando era más chiquita, no tenía ocho todavía. Cantando la canción Si te vas de Agapornis. No sé si la conoces. Sí, sí, sí. Sí te vas, sí te vas. Bueno, esa canción la subí cantando y a lo primero arranqué medio suerita de tono y después ya la casé, ¿viste? Después tiene que arreglar este. Claro. Pero nada. ¿Vamos con otro? ¿Vamos con otro? Dale. Dale. Manejar el repertor, lo que vos quieras o lo que la gente vaya pidiendo. No sé cómo estás haciendo tus videos, si lo haces a pedido o lo que sale o... Sí, ¿cómo es? Si me piden algunos temas que ya conocen que los canto, los canto. Eso. Bueno. 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 Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar, lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú la quieras y quiero que te enamores. Amores, cómo estoy yo de ti, a casa enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Para que pienses en mí, cómo yo pienso en ti. Y yo quiero hablarte, quiero ennotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel alerizarte. Quédate lentamente donde estemos tú y yo aparte, y si te provoca, te beso la boca. Sueño con tocarte, quitarte la ropa, no confundas mi atención con decir cosas locas. Te quiero pero tu poco también me provoca, poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer. Hablar juntos hasta el amanecer, que seas mi mujer, seré el único que te dé placer. Cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando una lady como tú la quieras y quiero que te enamores. Cómo estoy yo de ti, a casa enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores. Para que pienses en mí, cómo yo pienso en ti. ¡Qué bárbaro! La verdad no te creo que no haces estudiado canto, ¿eh? Espectacular. ¿Has hecho algún casting? ¿Has hecho algún programa, viste, de estos que hay muchos en Buenos Aires? ¿Te has presentado? ¿Casting? ¿Casting? No, no. Como que no me gusta, viste, ir a ser, a competir, pero... ¿O no crees? Fui a Pasión. ¿Viste que hay algunos que también son medio arreglados? Sí, es verdad. Pero no, no me gusta porque... ¿Ibas a decir que fuiste a Pasión? ¿No le veo así? Sí, fui a Pasión de sábado dos veces con una banda que estuve, con una sonora. Y, nada, fue re lindo, una experiencia hermosa. Muy lindo, lo que sé. Unos nerviosos. ¿Siempre solista, siempre única voz? ¿O compartiste por ahí con alguna otra chica, otros muchachos? Primero estuve en una banda que canté con un chico, que fue el que me hizo cantar en la plaza. Después de tantos años... ¿Tenías ocho años, cierto? Sí. Bien. Con él y otra chica más. Después quedamos las dos chicas. Y después yo me quise hacer solista, ¿viste? Porque mucha competencia había y no le veía la gracia. Sí, sí, sí. Yo quería trabajar y compartir música, pero bueno, había mucha competencia y no va. Así que lo mejor que hice creo que fue largarme como solista. Ahora, de temprano, antes de conocerme, o sea, que hacerme conocida con otra persona, capaz. Está igual, está igual. Bueno, ahí te vas hablando de la gente. Hugo, el Tigre, Mariano, Luquita, Alona Aguirre, Cristina. Piense en mí, hace PRI, después, qué hermosa que es, dice el guachito Jesús María, Huito López. Hola, Huito. ¿Un mensaje o no? Ahí salí para toda la gente, a Luquita de Merlo, que siempre me hace el aguante. Y hubiera ido antes, dice Sánchez, en Frem. Todos, todos, le mando un beso enorme. Gracias por que me lo aguante siempre. Contame atrás, ¿quiénes son las fotos? Vos, supongo. Sí, soy yo. ¿Tenés diferentes looks? ¿Tenés diferentes looks? Sí, sí, todo de morocha, todo de rubia. Has pasado por muchos cambios. ¿Tenés otro hobby, aparte de la música? ¿Te dedicas a algo? ¿Hacés deporte, la fotografía, el modelaje? ¿Qué haces? ¿Qué otra cosa te gusta? Soy profesora de Chai Do Kwan, no sé si sabés lo que es. Artes marciales. Artes marciales. ¿Cómo se llama? Chai Do Kwan, mirá, allá están todos mis trofeos. ¡Uh, mirá los trofeos! O sea que soy una campeona. No sé si una campeona, pero en tiempos pasados siempre... Ya no lo haces más. Sí lo hago, pero bueno, ahora como en las clases virtuales nada, soy re vaga, así que... Además no me gusta ser sola. Y bueno, pero sigo entrenando. Cuando pasa que dejo, vuelvo, dejo, vuelvo, porque soy media caprichosita, ¿viste? Y me peleo con mi profesor. ¿Peleas? Sí. Pero... ¿Por qué falta? Te vuelve... Así. Claro. Ponele... O me estafan en algún torneo y me enojo, entonces dejo de entrenar, ¿viste? Y me hago... Te agarro el elogio y decís, ya está, no perdré más. Sí, sí. Me pasó, dejé de entrenar como un año. Por una vez que nada, entrené todo el año para ganar ese torneo, gané y le dieron el trofeo al otro. Así que me enojé, mandé a la quiaca a mi profesor y dejé de entrenar un montón de tiempo hasta que me mandó que no me tengo que enojar, que vuelva, que nada, que sé que me quiere. Igual desde chiquita, empecé cuando tenía... La psicología está acá. Claro, sí. Empecé cuando tenía seis años y hasta el día de hoy, con unidas y vueltas, pero sigo entrenando. Mira, mira, mira. Ya hace diez años. Bien. Vamos a otro tema que tengo un par de preguntas más. Dale. Hola, Pri. La número one. La número one. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió fue mi corazón. Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré. Eres culpa de tú por no sentir mi amor. Ahora quieres volver, pero ya es tarde. Lágrima por lágrima la apagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Lágrima por lágrima la apagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Nunca sabrás, nunca sabrás, nunca sabrás, cuánto te quise, nunca sabrás, cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti, perdí la mente amor, pero el que más sufrió fue mi corazón. Lágrima por lágrima la apagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Lágrima por lágrima la apagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Llorarás, recordándome. Para toda mi gente que me hace el aguante, para todos. Bien, contame la situación sentimental de Priscila. Estás en pareja, tuviste novio, no, llevaste a alguien a casa alguna vez, supongo que sí, no sé. O no, contame un poquito de eso, si se puede, si vos querés, si no, paso. No, 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 no tengo novio, no, estoy soltera. Tuve algo así, pero nada. No formal. Presenté, pero no duró mucho, así que no lo cuento como novio que yo. Bien, 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 te pregunto porque hay muchos corazoncitos, manitos, besitos, algunos, capaz algunos ahí. No, 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 dejé ninguno ahí. Viste que los artistas, los músicos, hay algunos que les va muy bien en su carrera, en sus canciones, ¿por qué? Porque han sufrido algún desamor, dicen. ¿Viste? O sea, que en el desamor, que en la ruptura, en el dolor, se inspiran un poco más al sacar algunas canciones. Es verdad, puede ser. Yo no sé porque no me pasó. ¿Cómo es tu papá en ese sentido? ¿Celoso, te deja, no te deja, o haces lo que vos querés? ¿Llegás a la hora que querés? Ahora está mal. ¿Te vas al 8 y volvés a las 10 de la mañana? ¿Cómo es? No, eso, así, así me tiene. Son los dos, sí. Mi papá es muy celoso. Pero, nada, viste, estudia a las personas con las que quiero estar, ponerle, las estudia él. Bueno, es muy, me dice si le parece para mí, no le parece. Y bueno. Está bien. Es muy celoso. Pero ahora, ahora como que está, me soltó un poquito más la correa, viste. Sí, sí, está más grande también, obviamente. ¿Cuáles son tus referentes en la música? ¿Quiénes te gustan? Así, decime, he puesto uno, dos y tres. Bueno, Rodrigo Tapari. Sí. Que es uno de los que admiro mucho. Después, tengo a Rocío Quiroz, Joana Rodríguez, pero esos son los que más me gustan. Después, soy muy fanática de Tito y la Liga. Ah, sí, sí, sí. Soy muy fanática de él. No hago temas parecidos a él, nada, pero... Bueno, porque ahora hiciste, por ejemplo, el último que hiciste es un tema de los tequis, ¿puedes ya? Ni idea, yo por Joana Rodríguez los tengo. Claro, lo cantas con esa, pero viste que por ahí, vos me decís, estoy bien dentro de la cumbia, ¿viste? Y por ahí, no sé, un cuarteto lo transformás en cumbia, un rock lo transformás en cumbia. ¿Hacés eso con algunos temas? Sí, por ejemplo, un tema que grabé, que bueno, ahora gané, que le voy a mandar un saludo a LK Producciones, que nada, me hicieron ganar grabaciones de temas más videoclip, que ahora vamos a arrancar con todo ese proyecto. Bueno, que voy a grabar el tema de Fue un error a Marte, que es un tema lento, pero yo lo pasé en cumbia. Si querés, te puedo cantar un pedacito, a capela. Sí, sí. Fue un error a Marte, la verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste. Yo te daba todo entero el corazón y no lo valoraste. ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento, me hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu cuento. Todas tus promesas, todas tus palabras, se las llevó el viento. Solo fuiste un error que en mi vida pasó, no tienes sentimientos. Fue un error a Marte, pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste. Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste. Me pareció un plan en el que tu objetivo era lastimarme. Fue un error a Marte. Quiero que me digas que te pareció matar tiempo conmigo. Me hubiera gustado, no sabe de ti, no haberte conocido. No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amiga. Fue un error a Marte y de los errores se aprende. Mil gracias por enseñarme. Es un tema que es muy lento. O sea, es... Fue un error a Marte. La verdad no entiendo ni... Todo así. Claro, es un tono mucho más bajo. Nosotros hicimos... Gracias porque llegas con tu canción, ¿eh? Llegas con tu tono, con tu... Llegas. O sea, estoy acá en Córdoba y se siente que le pones mucha pasión y está espectacular, ¿eh? Muy bueno. Hay cantantes, yo siempre lo digo, hay cantantes muy buenos, excelentes, pero los escuchás cantar y no te transmiten nada, ¿viste? No te llega lo que canta, claro. No, no, a ver si estás cantando de un desamoro. Yo soy emocionante, bueno, yo lo veo a mi papá tocando la percusión y él toca el timbal y todo. Y para mí es un crack, no sé, yo lo admiro. Y lo veo y me emociono. Es más, a veces estamos en los ensayos y lo veo y, ¿viste? Me olvido la letra porque me cuelgo mirándolo y me olvido la letra. Me pasa, pasa que, no sé, como que lo admiro. Y, bueno, y así me paso a ponerle con Lucas, que canta y, Lucas Tapia, ahí le mando un saludo, que canta y me lo retransmite, me hace llorar cuando canta. Y, bueno, soy de emocionarme mucho. A veces también lo que me llega mucho son los coros de, no sé, cuando cantan, ¿viste? Cuando le hacen el coro, a veces también me llega muchísimo. Por ejemplo, El Chinito. Yo he ido a varios shows, mi papá... Che clava, a ver, ¿me escuchás ahí o no? Cargando. A ver, Che. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí volvió. Me asusté. ¿A mí o vos se me tildó? No, yo te veía a vos, así que un circulito. Claro, y yo a vos. Bueno, mi papá es músico del Chinito. Aprovecho, le mando un saludo al Chinito también. Ahí está, ahí está. ¿Ya has hecho un live así tú con el Chinito o tenés ahora? ¿Vivo? Sí. Sí, hicimos varias veces ya. ¿Y grabar algo? ¿Grabar con el disco? No, teníamos... Habíamos arreglado para hacer un video así, pantalla dividida. Sí. Pero no sé, me dijo que iba a trabajar en eso. Bueno, y nada, cuando canta también me lo retransmite. Yo lo veo en el show y me emociono, no sé. Hay una canción que es mi favorita, viste, que la canta él con su papá, Eterno Amor. Y nada, cuando la canta, en dos shows creo que pasaron, que el papá me dedicó la canción y se me llenaron los ojos de lágrimas. Ah, bien. Soy resensible. Resensible, bien. ¿Qué signo sos? Yo soy Tauro. ¿Cumplís cuándo? 11 de mayo. Bien, 11 de mayo. Mi papá cumple el 10 de mayo y yo el 11. Ah, el otro día. Oh, doble festejo. Bueno, Pri, ¿vamos con otro tema? Dale. Ahí ya... Ahí pedían rojo, no sé, o haz el que vos quieras. Bueno, cantamos rojo. Aquí me mientes en tu soledad, quieres verme otra vez. Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma, ahora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma, ahora te quiero sentir. Aquí, aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma, ahora, tres y cuatro de la mañana, me mata la gana, voy a llegar a mi cama. Que todo lo ignorado por ti, todo lo ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llamar, y estas no son horas de llamar. Pero es que el deseo, pero es que el deseo siempre puede más. Aquí, 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 me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma, ahora, me dan ganas de ti. A la misma, ahora, tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Yo voy a todo por ti, tanto a mi seca y me la mata Quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata Yo doy la vida por ti, me decido por ti, te decides por mí A la misma, ahora me das ganas de ti, te das ganas de mí A la misma, ahora te quiero sentir, aquí Me das ganas de ti, te das ganas de ti, a la misma, ahora Bravo, uy, ese que llenó el corazón, ahí pará, Milu, Milu, para un poco Ay, mi primita, mi primita hay para Milu, mi prima Milu, grande, Milu, Gonzalo Carmona, La Rompés Prima, El Tigre Gracias, Sele Tienes un club de fan ahí, La Rompés Prima, ¿cómo es? ¿Cómo es tu club? Eh, a ver La Rompés Prima, Fan de La Rompés Prima, algo así es Sí, 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 ahí me están etiquetando, ahí te me están mandando captura Sí, a mí también, a mí también Tremendo, tremendo Bueno, vamos a cantar ahí, te hubiera sido antes No existe amor perfecto No empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mío Y todavía me exiges Y olvide tu sonrisa y corre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón te desa la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Con tanta ternura Tú hubieras sido antes Así yo no tendría esas ganas de rogarte No, qué bueno, qué bueno Me sorprende más allá de lo que te digo tu voz, talento Porque esto lo llevas adentro, ¿no? Pero la gente que está ahí, la gente que está conectada Que no se ha ido, que sigue, que sigue, que sigue La verdad, estoy súper agradecida y orgullosa De todos los que me siguen Porque además de ser unos amores Porque la verdad que son re tiernos conmigo Me escriben mensajitos todos los días Trato de contestar lo que más puedo Y nada, suben historia Me hacen el re aguante Y nada, son re fieles a mis directos Así que Tremendo, tremendo Escúchame, tenés Instagram Tenés otras redes sociales YouTube, Face, algo ¿Puedo poner el Instagram de la banda? Sí, sí, ¿cómo es? Lo, ahí, espera ¿Lo escribo? Pónelo ahí para ver si Si lo podés fijar Y si no, bueno, que queda ahí como un comentario A ver Así lo empiezan a seguir la gente Ese es mi Instagram Bueno Digo, el de la El de la banda Ahí está Priscila y la nueva versión Punto ok Ahí está Priscila y la nueva Priscila y la nueva versión Priscila.org Bueno Y en Facebook Estamos Priscila y la nueva versión Después mi Instagram es Priscila Roldán 43 Que le tengo que sacar el 43 Para que sea más fácil Lo voy a dejar Priscila Roldán Sí, sí Eso fue Hacerlo rápido Así No, no, no Me lo puso Porque en realidad yo no escribí el nombre Nada Agarré y entré con Facebook Me apareció ese nombre Nunca Que yo sepa Nunca le puse ese número Bien, bien Y Bueno Después en Facebook Estoy como Priscila Roldán Es mi Facebook personal Y mi Instagram Priscila Roldán 43 Después no manejo Twitter Nada Bueno ¿Vos sabés por qué te digo? Priscila Agelén Roldán ¿En cuál? Priscila Agelén ¿En cómo? En YouTube En YouTube Ahí está ¿Y tenés los videos? ¿Te grabás así? Muy poquito Ahora Ahora me voy a poner las pilas Y voy a empezar a hacer videos Tienes que hacerlo No tengo paciencia Y Hago un video Y sabés que no sé Que me pasa siempre O piso mal la nota O me equivoco la nota O me equivoco la letra Siempre algo me pasa O no me gusta la cara que hice Y bueno Entonces Hago como 50 videos Para subir uno Para subir uno Es verdad Y bueno Es un video Una fiaca No tengo paciencia Escuchá ¿Vos sabés por qué te digo? Mirá En GDC Tenemos Instagram YouTube Twitter Y el Face Lo vamos a subir A entrevista A todos lados Así si querés Después lo podés compartir Por esos canales Y para que te escuche la gente De todo el país ¿No? De acá de Córdoba De los alrededores ¿Quién te dice Una tira de Priscila Arrobaldán De acá Un diapito Ojalá Ojalá Dios Mira Bueno Pris Gracias por estar acá Nos despedimos con un tema Para toda la gente que se ha conectado Les agradecemos a todos Ahí GDC.neshop Te quiero Te quiero agradecer a vos Por brindarme este espacio Y por Por nada Por invitarme también Por escucharme Y a toda la gente también Por escucharme Les agradezco Y Bueno Vamos a irnos Con el tema Eh Tiene los A su memoria El machete ahí Fíjate Fíjate De que nos pasamos bien Bien Pum Canta uno bien movidito Sí Es medio disfruto el tema Pero es lindo Y Se llama Amor de mis amores Estamos en eso No te asombres Si te digo Lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado Como nunca me sentí Y por estas cosas Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Reina mía Que me hiciste Que no puedo Que no puedo consolarme Sin poderte Contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Porque no Tien nombre Nunca Jamás Amor de mis amores Si dejaste De quererme Ten cuidado Que la gente De eso No se enterará Que ganó Que ganó Que ganó Con decir Que un hombre Cambió Mi suerte Se burlarán De mí Que nadie Sepa Mi sufrir Coriz 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 Gracias.